Con una premiación de 5 mil pesos a los ganadores absolutos en la rama maronil y femenil, el domingo 4 de octubre se celebrará la quinta gran carrera atlética de 5 kilómetros, organizada por el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, que tendrá su salida y meta en dicha institución comenzando a las 8 horas. Las inscripciones ya están abiertas, los interesados pueden registrarse en las oficinas del Colegio Alemán de 8 a 14 horas con un costo de 50 pesos. Es un costo simbólico, insisto, porque el patrón general, el ingeniero Jorge Hanron, siempre ha querido él apoyar, promocionar este tipo de eventos. Si nosotros pasáramos el costo directo real de lo que cuesta la carrera, bueno, la inscripción no sería de 50 pesos, sería muy por encima de esa cantidad. Y esto tiene mucho que ver lo de hace rato con el promover la salud. No un tema de apariencia o de donismo, a ver cómo me veo, no es cómo me siento de salud. Y tú lo sabes muy bien, todos lo sabemos. Tenemos, lamentablemente en México, los casos de salud pública fuerte, eso es la obesidad, tanto en adultos como en infantiles, la diabetes, etc. Una serie de enfermedades que tienen un costo público, en términos de lo que significan las políticas públicas para tratar esas enfermedades a nivel nacional. ¿Cómo podemos, qué podemos ser cada quien? Moverse, hacer algo. Y eso creo que empieza en términos de conciencia personal. Hay que cambiar la cultura que tenemos, incorporar el ejercicio a nuestras vidas, no como una actividad más, como parte de nuestras vidas. Por eso es que el apoyo del ingeniero en este sentido viene más fuerte este año, con una bolsa mayor de premios para que se animen, para que participen. Él estará premiando a las 9.30 aquí en su colegio alemán, a los corredores. Y bueno, vengan, porque también es una fiesta muy bonita, es una verbena, con motivos deportivos. Va a haber baile, va a haber zumba, va a haber mil cosas que les pueden pensar. Además de los ganadores absolutos, habrá premios para los tres primeros lugares de cada categoría, que serán de 1.500 y 300 pesos respectivamente, que suman un total de 38.800 pesos en premios. En la presentación del evento, Alejandro Álvarez Cárdenas, director general del Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, expresó que el objetivo principal de organizar la carrera es promover la salud. Señaló que la meta es superar a los 410 participantes en esta edición. Anunció que la premiación será a las 9.30 horas a cargo de Jorge Hank Rond. Simultánea a la carrera de 5 kilómetros se realizará a partir de las 9 horas una caminata recreativa familiar de 2 kilómetros. El día del evento también habrá registros hasta media hora antes de la salida. Las categorías serán de 13 a 17 años, 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 74 y 75 años y más en ambas ramas. Añadió que en México uno de los mayores problemas es la obesidad y participar en eventos pedestres ayuda a combatirlo. Para Frontera.info con información e imágenes de Marcos Morales. ¡Gracias!